Una propiedad de 5.000 metros cuadrados será comprada por la Municipalidad de Pérez Celedón. El Consejo Municipal a finales de diciembre tomó un acuerdo en ese sentido, ya que el terreno autorizado por la Contraloría General de la República es donde se ubica la naciente de Agua Las Lajas, calle Los Barrantes, que pertenece al distrito de San Isidro del General. Para la compra se asignó una partida de 11 millones de colones que se pagarán a nombre de María de los Ángeles Elizondo Valverde. Para ello se autorizó a la alcaldesa para que lo firme el contrato y también la escritura respectiva, para el debido traspaso a nombre de la Municipalidad ante la Notaría del Estado. La decisión se tomó luego de conocer la necesidad y urgencia de contar con el terreno a nombre del municipio, para brindar la protección a la naciente debido a que esa propiedad es frecuente que los dueños arrasen con la vegetación y dediquen los terrenos a la ganadería extensiva o agricultura. Esa situación provoca la sequía de las nacientes, erosión de los suelos, contaminación de aguas, entre otros daños. ¡Gracias!